Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a analizar el evento de julio de la independencia, que no es de la independencia porque ahí se alcanza la gloria. Inicia el miércoles 19, falta poquito, hasta 16 de agosto. Bueno, el primer evento es este grado y refinamiento al azar. Eso está muy bien para los que empiezan a jugar, pero para los que están fuleados pues ya no, ni creo que lo utilizan. El segundo evento, acumulación de ronda de jugada, este es hasta 10 partidas que pasen los 3 minutos, te dan premios. Acá dicen los premios. Bueno, al menos algo es algo pues, con excepción de cacería de zombies, porque solo dura 3 minutos exacto. El tercer evento, evento de asistencia, está muy bien, ya que al menos te dan algo por conectarte diariamente. Y si llegas a la 25, un power user o la chatique de 10 intentos. Muy bien. El paquete para principiantes, esto creo que siempre hay, así que no es necesario decirlo. Pero recuerda que si eres nuevo te va a servir mucho. El quinto evento sería recolección de letras. Acá creo que debió ser las banderitas. Qué extraño, ¿por qué Play, Enjoy, Rackion cuando pudieron poner las banderas como cada evento de independencia que hubo años atrás? Se han olvidado seguramente. El sexto evento, combo de criaturas. Tres dragones. Dragón negro, dragón dorado y dragón verde a tributo. Los premios. Al menos, pues, me hubiera gustado que sea el recash, pero bueno, que se puede hacer. Séptimo evento, primer consumo. Esto ya creo que no es necesario decirlo porque ya casi todos lo saben. Acá más consumo de cash, que es lo mismo. Más consumo de cash, que es lo mismo. Evento de kills. Está muy bien. Está muy bien. Esto siempre hay. Y esto sí está muy bien. Retorno y nuevos usuarios. También está muy bien. Si eres nuevo y eres antiguo y regresas, te van a dar algo. Muy bien. Barra de conexión veloz. Creo que va a ir al doble de velocidad. O sea, mucho más rápido se va a llenar. Y vas a tener más premios. Muy bien. Barra de conexión veloz extendida. Hasta el número 15. Bueno, los premios no me gustan. Así que quizá yo abra de puro 1-1-1. Actualización en julio. El collar y anillo yokade liberados. Al golpear al oponente, el efecto lento se activa. Ah, entonces este collar tiene efecto slow. Miren. Se parece a una rosquilla o una pícara. No sé si se acuerdan. Las pícaras. Y el anillo. ¿Qué tiene acá? El anillo tiene el efecto velocidad. Muy bien. O sea, más veloz. O sea, quiere decir que el collar moxe va a ser inferior a este anillo. Este va a ser mejor. Nuevo collar protect. Sí, ha añadido a las cajas moxe valuables. Eso quiere decir que abriendo cajitas te van a dar este collar. Si tienes mucha suerte. También dice que se va a vender en la tienda limitada. Su efecto es o te protege de los efectos como reducción de puntos de caos. Hay unas partes elementales como que cuando te atacan te quitan caos. Confusión, que es el chaus. La calentización, el slow. Congelación, es el freeze. El miedo, creo que es el curse, etc. La verdad, este collar, se podría decir que es uno de los mejores del ración latino. Aún no se sabe sus stacks. O sea, no se sabe cuánto va a tener. Pero hay algo en contra aquí. Si tienes este collar. Y entras a una sala donde hay puro efectero. Te van a kikiar. Porque vas a ser inmune, pues. Se van a picar y te van a kikiar. O sea, eso es lo malo. Y bueno amigos, eso sería todo por este video. Si te ha gustado, no te olvides de dejar tu like. Y si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte. Yo soy Gabinito Gamer y hasta un próximo video. Chao.